¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se salta la madera Que vengan las mujeres Pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora Con el rompercintura ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se salta la madera ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se salta la madera La fiesta desde el día Yo me beberé una fría La fiesta está que quema Y venga amigos, continuamos con fiesta venezolana, son 10 y 33 minutos Estamos en la hora del mesón de la Candelaria con la mayor culinaria Vamos con una dedicatoria para nuestro amigo Luis Herrera Luis Herrera de Algonzil Que él quiere dedicar este tema para todos sus panas y panitas de Portugal Él quiere dedicar a sus fillos Carlos Armando y Emilien Cristina Que están en la Franza Así que vamos a dedicarle este tema a un autor de este tema Que es nuestro amigo Ismael, Ismael Suárez Él está en Venezuela, está aquí en el Messenger Y él me pide que le dedique esta música a varias personas Él dice, feliz día vos Ducaima, ya estoy aquí desde Caracas, Venezuela Hola Panael y cómo están los tigres de Aragua, tremenda paliza ayer a la Guaira Espero que el tema, este tema, niños de mi tierra, no lo tengo a mano Ismael, pero te vamos a dedicar a otro tema que le gusta mucho a la gente Este tema que vamos a dedicar Él dice que dedica a toda esta gran audiencia En especial a José Franco, mi pana de Aveiro Y a Joan Carlos Imaginario Y familia de Vista Alegre, municipio de Aveiro Distrito de Aveiro Así que vamos a dedicarle este tema a toda esta gente Y para ti especialmente en Venezuela, Ismael Gracias, es un tema que, como dice Luis Herrera Que hay que ir a comprar pañuelos para secarse las lágrimas y llorar Con este tema, es un tema que nos toca a todas las personas que emigramos Y realmente es muy lindo y ha tenido una gran receptividad aquí en Portugal Se lo dedicamos a nuestra amiga Sonia María Sonia María Cartacho, que está en Viseo Él está con su apadería En una apadería, se llama Destino Latino Así que vamos a dedicarle a Sonia, a su marido y a toda su familia Vamos con el tema Oda del inmigrante con Ismael Suárez Tú, como yo, como tantos inmigrantes o descendientes Hicimos de esta tierra un hogar Y nuestra patria para siempre Ella nos tendió la mano Dándonos paz y trabajo Futuro, futuro, dignidad y respeto Armonía y libertad Futuro, dignidad y respeto Armonía y libertad Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Involsibles de contar Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Imposibles de contar Me siento tan de aquí Como el turpial y el cazave La horquilla y el pabellón Así, así, así Así, así, me siento yo Y con el mayor respeto De venero patria mía Y defenderé tu bandera Si es preciso con la vida Y defenderé tu bandera Si es preciso con la vida Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Imposibles de contar Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Imposibles de contar Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Imposibles de contar Un hogar y tantas cosas Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Yo amo a esta tierra Que me dio la oportunidad De cantar a los vientos Y mis sueños realizar Ay Venezuela como te amo Y rudo que cuando muera Que cierre mis ojos La brisa del hábil al atardecer Que me susurra al oído Que me susurra al oído Los acordes del alma llanera Yo amo a esta tierra Un hogar y tantas cosas Imposibles de contar Yo amo a esta tierra Que me dio paz y trabajo Un hogar y tantas cosas Un hogar y tantas cosas Imposibles de contar Gracias por ver el video.